Hola gente, la misma cuerda, volvemos al traste 9, traste 8 y traste 9, todo la misma cuerda, 9, 10, 9, 8, 9, ustedes si quieren pueden ir anotándolo, poniéndolo en alguna hoja de pentagrama o alguna hoja donde ustedes lo puedan después reconocer fácilmente para poderlo hacer en la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, de ahí vamos al traste número 8 de la primera, seguimos pisando el 9 de la tercera cuerda y vamos al traste 9 de la tercera cuerda, vamos al 8 de nuevo de la primera, volvemos al 9 de la tercera, 8 de la primera, 9 de la tercera, 8 de la primera, y esto sería así. Ahí terminaríamos. Ahora vamos al traste 10 de la primera, 8 de la primera, 7 de la primera, 7 de la primera, 6 de la primera, y terminaríamos en el 7 de la primera. Esta sería la primera, esta sería la primera partecita, ¿no? Que conformada o toda completa sería algo así, vamos a hacerlo despacito. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la primera parte. Hay que empezar a ensayarla despacito, cada vez un poquito más rápido. Hasta que nos vaya saliendo de esta manera, ¿no? Una parte rápida. Después volvemos de nuevo, vamos a la segunda parte. Seguimos con el traste 9 de la tercera cuerda, de ahí pasamos al 10. También de la tercera cuerda, también de la tercera cuerda, volvemos al 9 de la tercera cuerda, vamos al 8 de la tercera cuerda, el 9 de la tercera cuerda, se vuelve a repetir esta parte. ¿Se entendió? 9 de la tercera cuerda, vuelve a repetir, 10 de la tercera cuerda, 9 de la tercera cuerda, 8 de la tercera cuerda, y terminamos en el 9 de la tercera cuerda. Ahí pasamos al traste 7 de la tercera cuerda, dos veces, 1, 2, traste 9 de la tercera cuerda, una vez el traste 7 de la tercera cuerda, una vez el traste 7 de la tercera cuerda, dos veces el traste 7 de la tercera cuerda, dejamos siempre pisado todo el dedo, ¿eh? Nueve de la tercera cuerda, no? Esto sería 9 de la tercera cuerda, 10, 9, 8, 9 de la tercera, ahí vamos al 7 de la primera cuerda, dos veces, 9 de la tercera cuerda, 7 de la primera, una sola vez, 9 de la tercera cuerda, dos veces el traste 7 de la primera cuerda, 9 de la tercera cuerda, hasta ahí llegamos, ahí seguimos con el 7 de la primera, 8 de la primera, 7 de la primera, y ahí vamos al traste 10, dos veces de la segunda cuerda, 9 de la segunda cuerda y 10 de la segunda cuerda, o si no, en vez de ir al traste 10, dos veces, 9, 10, vamos al traste 5 de la primera cuerda, dos veces, son las mismas notas, 5, dos veces, 4, una vez, y terminamos en el traste 5, quizás esta sea la mejor forma para poder resolver, después vamos acá arriba, entonces nos quedaría más fácil así, antes de venir acá, resolver con el 10, 9, nos convendría resolver acá, que es la misma nota, además que acá un poquito más grave, acá un poquito más aguda, bueno, entonces, perdón, pero esta parte quedaría terminada de esta manera, 9, 10, 9, 8, 9, 7, y vamos al 5, y terminaríamos ahí, ahí estaríamos más fácil para después, para después seguir, ¿se entendió? primera y segunda parte, ¿no es cierto? la vamos a hacer despacito, a ver, desde el principio hasta la segunda parte, fin de la segunda parte, segunda parte, ahí terminaríamos la segunda parte, la segunda parte, la tercera parte empieza ahora, cuerda número 5, de cuerda número 2, traste 5, perdón, ahí está, traste 6 de la misma cuerda número 2, traste 5 de la misma cuerda número 2, traste 4 de la misma cuerda, y traste 5 de la misma cuerda, que es prácticamente lo mismo que hacíamos anteriormente, nada más que en otro casillero, ¿no? quedaría así, y ahí vamos al traste 5 de la primera, dos veces, esto sería así, y acá sí, vamos, extendemos los dedos para estirar la mano izquierda, esto nos viene bien para esto, para este estiramiento, dos veces el 5 como dijimos, y vamos al traste 9 de la segunda cuerda, volvemos al 5 de la primera, 9 de la segunda, 5 de la primera, dos veces, 9 de la segunda, terminamos el traste 5 de la primera, y esto sería entonces, perdón, ¿se entendió? y después vamos al traste número 8 de la segunda, dos veces, dos veces el traste número 6 de la segunda, traste 5 de la segunda, y terminamos el traste 6 de la segunda, ¿se entiende esta partecita? fíjense en los dedos, ¿eh? como lo voy a ir acomodando yo para que después no me queden a tras mano, ¿no es cierto? vamos a hacerlo desde el principio, ¿cómo venimos? primera parte, ¿no? segunda parte, perdón, vamos acá arriba, y después seguimos, y después seguimos, fíjense ustedes si pueden hacer un poco de vibrato, así, con la mano, ¿no? para que suene un poquito mejor, ¿no es cierto? esa sería la tercera parte, y ahora vamos a la última partecita de la primera parte, vamos al traste número 6 de la segunda cuerda, traste 5 de la segunda cuerda, traste 7 de la tercera cuerda, 5 de la tercera cuerda, 4 de la tercera cuerda, 7 de la cuarta cuerda, 6 de la cuarta, 7 de la misma cuerda, traste 4 de la cuerda número 3, 5 de la cuerda número 3, 7 de la cuerda número 3, 5 de la cuerda 2, 6 de la cuerda 2, volvemos al 5 de la cuerda 2, podemos saltar este 7, 7 de la tercera cuerda, perdón, 7 de la tercera, 5 de la tercera, 4 de la tercera, hacemos una media cejilla, en el traste 5, tocamos las tres cuerdas, primer traste, tercera, segunda y primera, esta sería la cuarta parte de la primera parte que vendría a ser algo así como esto es algo así como una escala terminaríamos ahí así que sería el resumen de la primera partecita de estas cuatro partes ¿se entendió? bueno, hasta ahí llegamos después viene otra repetición de esto y después viene otra parte que es un poquito más complicada porque hay que ser un poquito más rápido pero bueno, eso después la rapidez la vamos a ir yendo a medida que va pasando el tiempo como todo, ¿cierto? bueno gente, hasta acá llegamos espero que practiquen y cualquier duda me consultan nos estamos viendo en otro video gracias por todo chau, suerte para todos